El enriquecimiento ilícito de los alcaldes por Álvaro Ramírez González. La corrupción es sin duda la peor enfermedad que sufre la sociedad colombiana. Los administradores públicos se valen 10.000 latimañas para desviar los recursos del pueblo, pero sobre todo para mañar la contratación hacia sus socios y financiadores, haciéndola mucho más cara para repartirse el botín entre los dos. Es el dinero del pueblo, es el que le debe resolver los problemas a los pobres, pero no lo consigue porque en el camino descaradamente se la roba. Pero como me lo decía un amigo que trabaja como coach o técnico de un candidato en Antioquia en las encuestas que ha hecho para detectar los males, como los ve la gente, la corrupción no aparece en el primer orden de la lista. Quiere decir que la gente todavía no se ha percatado que la corrupción es el cáncer que está dañando su vida desde todos los frentes. Para no ser muy disperso en mi análisis, me voy a referir a los alcaldes. Hoy está en evidencia el enriquecimiento interpestivo y no justificado, para no llamarlo ilícito, de alcaldes como los de Medellín y Cali. De hecho, el último de estos tiene hoy embargada por la Contraloría como 8 bienes. ¿De dónde sacaron tantos bienes? Personas que siempre han vivido un salario y el Estado. Eso no tiene justificación. Los alcaldes por elección popular se han convertido en unos verdaderos emperadores que hacen lo que se les dé la gana con el presupuesto municipal. Al extremo de Pinturita en Medellín, con el Estadio Atalacio Girardot lleno, 37.000 personas, y regalándole a cada una un computador portátil. Opetro, la alcaldía de Bogotá, pagando batallones de mamertos que le hacían desde entonces su campaña presidencial. Lo dio a López gastando miles de millones en asesores de imagen, botando físicamente la plata del pueblo. Y nada les pasa. Pero vamos al resultado final. De estos personajes salen millonarios y sin ninguna limitación para disfrutar y exhibir su nueva condición social. Naturalmente, los parientes cercanos sirven de testaferros para esconder estos abultados e injustificados patrimonios. En mi ciudad Pereira, por ejemplo, es un hecho común y conocido que muchos exalcaldes llegaron pobres para utilizar una terminología brusca y salieron ricos. Con muy pocas excepciones, casi todos viven o están construyendo mansiones, al tiempo que los vecinos cuchichean y murmuran en voz baja. Y no parece que este círculo de asalto a los presupuestos públicos vaya a parar. Es muy sencillo. Unos contratistas, pocos, ponen todo el dinero de la campaña. Una suma que avasalla a los demás competidores. El alcalde de turno ya elegido acomoda todos los presupuestos de inversiones y obras de tal manera que sean estos contratistas los favorecidos con la nueva contratación. Pero además, en esa vuelta, se aseguran unos y otros que haya unos muy buenos sobreprecios para que también haya una buena mordida para el alcalde de turno. Eso explica el por qué. Por ejemplo, un alcalde que va a recibir en los cuatro años de su mandato es una suma como mil millones tomados los salarios y las prestaciones, se gaste cinco, seis y siete mil millones para llegar. Eso lo vemos en todas las campañas. En Barranquilla, por ejemplo, antes de llegar al chat, hubo un tandem de muchos alcaldes que robaban de frente a sabiendas que salían para las cárceles. Y salían del despacho directamente para la cárcel. Había que robar mucho, pero lo suficiente para contratar un hábil abogado penalista que haga buenos arreglos con un pues corrupto y un médico que prescriba el mal estado de salud del exalcalde ladrón y lo mandan en pocos meses para la casa a disfrutar del botín. Esta escena la hemos visto los colombianos muchas veces. Vienen en octubre unas elecciones regionales que van a poner nuevos alcaldes y gobernadores y veo que ya empiezan los derroches y las exhibiciones de poder de los combos ganadores. Esta puede ser en nuestras manos elegir bien o permitir que este circuito de saqueo continúe. Y continúa. Usted decide.